Tener carteres de favoritos creo que no va a servir a nadie. Y es verdad que llevamos poco tiempo pero ya hubo cambios el día del Melilla y respondió la gente. Sería una soberana estupidez que no pudieran jugar como cupo y pudieran ir con las selecciones en las ventanas FIBA. Si queremos aspirar en los puestos de arriba, en ese tipo de partidos tenemos que venir con los tres puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario. En una jornada en la que vamos a hablar mucho de ese derby que se va a disputar el próximo sábado por la tarde en la nueva condomina entre el Real Murcia y el Cartagena. Vamos a empezar escuchando las palabras y un poco la última hora del visitante de la Universidad Católica de Murcia. Y en la segunda parte va a estar con nosotros Manolo Sanlúcar, el técnico, el entrenador del Real Murcia. Bueno, para ver la última hora del conjunto grana y cómo afrontan ese derby más necesitados, así lo dice la tabla, que su rival, que el conjunto de Lluís Planaguma. Además también vamos a hablar, bueno, pues de la última hora del Cartagena. También ha hablado hoy en rueda de prensa en la previa del partido Alberto Montiagudo de baloncesto, donde ya se han presentado las equipaciones de Luka Murcia para la temporada, con pequeños detalles o diferencias de la equipación que van a vestir en la Liga Endesa y de la equipación que van a vestir en competición europea en la Champions. Y Alejandro Gómez hablaba sobre ese último fichaje. Alex Urtasun, que ya está en Murcia, ha pasado el reconocimiento médico. Y si todo va bien, este próximo fin de semana podría tener sus primeros minutos con la camiseta de Luka Murcia. Un fin de semana el que también va a empezar la competición, la primera división del Fútbol Sala Nacional. Así que pues también, a modo de previa, escucharemos al técnico del Pozo Aduda hablar de ese primer partido en Tierras Gallegas frente a Oparro. Así que mucho de lo que hablar en Popular Deportivo. Y comenzamos por el Universidad Católica de Murcia. Ayer les contábamos que Arturo había sido uno de los protagonistas en la sesión por esos 5-10 minutos que tuvo dentro del rondo, donde sus compañeros se pasaron un poquito con él y hoy ha vuelto a ser el protagonista por otras razones. Ahí lo ven, llegando tarde a la sesión, no sabemos si se le han pegado la sábana, o han tenido algún problema. El caso es que se ha llevado la ovación las collejas de la plantilla de la Universidad Católica de Murcia. E imaginamos que también le habrá tocado pasar por la hucha y dejar la multa que seguramente tendrán en el régimen interno a los jugadores que llegan tarde. Dicho, bueno, pues es una anécdota. Luego todo ese dinero se recauda para irse a comer, para hacer alguna barbacoa y para mantener el buen ambiente dentro de la disciplina, dentro de la plantilla del conjunto universitario. La anécdota graciosa, pues la llegada tardía de Arturo, que apenas se ha perdido poco, 5 minutos. Y luego más preocupante es la situación de Rafa Páez, el central, que veíamos cómo se lesionaba en el último encuentro, en los primeros minutos, en el de frente al Cartagena. Y esta mañana, pues era el único jugador que al igual que ayer no trabajaba con normalidad en la sesión. Ha estado durante unos minutos sobre el césped de las instalaciones del Mayayo. Ahí ha estado a punto de irse al gimnasio, pero bueno, ha vuelto luego a charlar unos minutos con Lluís Planagumá, con el cuerpo médico, con el cuerpo de fisioterapeutas del conjunto universitario. Y bueno, no tiene nada grave, pero es un jugador que teniendo en cuenta su trayectoria o su currículum de lesiones, lo están mimando mucho y lo están llevando entre algodones dentro de la disciplina universitaria. Más allá de lo que pase con Rafa Páez, si llega o no llega, tiene centrales suficientes Lluís Planagumá para jugar ese partido frente al Real Murcia. Y parece que no puede ser o que no sería el único cambio en la zona central de la defensa los que pondría en liza el técnico de Lucán el sábado en Nueva Condomina. No vamos a ser un equipo que vayamos a repetir once continuamente, vamos a ser un equipo que va a preparar partidos, tenemos perfiles distintos para preparar los partidos y que se den cosas distintas, con lo cual lo que buscábamos en los cuatro partidos era eso, esa fiabilidad que te da un once, esa fiabilidad que te da un bloque, y a partir de ahí empezar a trabajar en función de rendimiento y méritos. Eso decía Lluís Planagumá sobre el equipo que pueda poner el liza el sábado en Nueva Condomina, y también hablaba sobre su rival, sobre el Real Murcia, uno de los equipos importantes, uno de los candidatos a todo este año en la segunda B. Pues un equipo organizado, un equipo que está creciendo, que también tiene bastantes jugadores nuevos, nuevos recién incorporados, un equipo que ataca bien, que también tiene potencial arriba, y yo creo que un equipo que hace que los partidos sean abiertos y que se sucedan bastantes cosas en ellos. Bueno, esto de la presión a veces sabemos que la queremos cuando nos interesa y no la queremos por el mismo motivo. Yo creo que es una competición muy igualada, tú puedes creer que eres favorito en un partido, o sentírtelo y que haya rivales que sean mejores que tú y te ganen, o al revés, tú puedes ir a partidos en los que a nivel de entorno o a nivel de sensación parece que no lo seas, y acabes siendo superior. Yo creo que la competición en este grupo cuarto es tan igualada, y ya lo hemos visto en resultados, que tener carteres de favoritos creo que no va a servirle a nadie. Veremos luego qué opina Manolo Sanlúcar, el entrenador del Real Murcia, sobre ese favoritismo. También ha sido una jornada en la que la totalidad de la plantilla de la Universidad Católica de Murcia ha visitado las instalaciones del campus de los Jerónimos, y bueno, han visitado a su presidente, a José Luis Mendoza, que ha ido saludando uno a uno a todos los jugadores, contándole alguna broma a Urco Arroyo, también con Isi muy cariñoso, el presidente del conjunto universitario, y bueno, pues además de conocer todo el campus de los Jerónimos, han tenido una charla durante unos minutos, pues animando a sus jugadores, no sólo para el partido de este sábado, que es importante, sino para toda la temporada, una temporada que apenas acaba de comenzar, y bueno, pues donde todavía quedan muchas semanas, para intentar llegar a ese objetivo de jugar el playoff y volver a la segunda división, categoría que perdieron el pasado año. Dejamos la Universidad Católica de Murcia, luego seguiremos hablando del derbi desde el otro lado, desde el lado del Real Murcia, y nos detenemos ahora en el Cartagena, en el conjunto de Alberto Monteagudo, que bueno, viene de encadenar varias victorias consecutivas, dejando buena sensación y sobre todo evidenciando que el centro de campo en adelante tiene mucha pegada, el conjunto blanquinegro, ya saben, Poley, Chavero, Cristo, Jesús Álvaro en el lateral zurdo, que también con mucha proyección, luego en la delantera, Queche, que lleva cuatro goles esta temporada, bueno, muchos de los jugadores con mucha calidad de centro de campo en adelante, y este fin de semana tienen otro compromiso frente a un villanovense, un equipo que ha tenido que firmar mucho esta temporada, porque debido al gran año que hicieron el curso pasado, pues ha sido uno de los equipos donde más jugadores han ido a buscar sus rivales, el del grupo cuarto de la segunda división B, y Monteagudo hablaba esta mañana sobre las rotaciones, y al igual que Planagumay, es que ha habido muchos partidos en este comienzo de temporada, bueno, pues también prepara, planifica rotaciones para ese encuentro del próximo sábado, también a las nueve de la noche, en casa, en el Cartago Nova, frente al villanovense. Primero, porque yo creo que tenemos futbolistas con capacidad de ser titulares perfectamente, que a lo mejor no han tenido muchos minutos hasta el día de hoy. Segundo, por lo que dices, por el tema de, sobre todo más, hubo Álvaro, que no ha entrenado, hubo ya entrenado y está bastante bien, pero Álvaro no sabemos si llegaría forzando un poco, él quiere llegar, porque es villanovense que juega ahí, pero vamos a decir en el último momento, y si tenemos que arreglar, no vamos a arreglar nada, y más un partido del miércoles, como dices, y luego porque el vestuario tiene que estar vivo, y es verdad que llevamos poco tiempo, pero ya hubo cambios el día del Melilla y respondió la gente. Bueno, pues leyendo un poquito entre líneas, de lo que decía esta mañana Alberto Montiagudo, todo apunta que Álvaro González no va a entrar siquiera en la convocatoria, que Hugo Rodríguez podría entrar en la convocatoria, pero esperar su turno, y si no es necesario ni siquiera disputar ningún minuto, frente al villanovense, mientras que Zábaco, el central, sí que va a volver al equipo, ya saben que frente a Lucán, jugó Mejías en ese centro de la zaga, junto a Moisés, por pequeñitos problemas físicos de Zábaco, que ya está recuperado, y apunta que volvería a formar pareja junto al Canario, en el centro de la defensa del Cartagena, frente al conjunto del villanovense. Dejamos el fútbol, mañana habrá tiempo de analizar toda la previa, de hablar del Lorca Deportiva, del Lorca de Segunda División, y también del Jumilla, partidos importantes, sobre todo para el Jumilla y para el Lorca Deportiva, a ver si consiguen ya una victoria, y empezar a salir de los puestos de abajo. Pero nosotros cambiamos de deporte, hablamos ahora de baloncesto de Lucán Murcia, que hoy ha presentado las equipaciones para esta temporada, lo ha hecho en el Corte Inglés, que además de estar siempre al lado del conjunto de Lucán Murcia, este año pasa a ser uno de los principales patrocinadores de la Liga Endesa, y los tres modelos que han sido elegidos, han sido Alberto Martín, Obisoco y Marcos de Lía, además estaban puestos así en orden de altura, muy ordenaditos, Marcos de Lía de amarillo, dorado, que es una de las novedades, o la novedad, en las equipaciones de esta temporada, mientras que Obisoco con la roja, y Alberto Martín con la azul. También han estado Alejandro Gómez, director general, bueno, Pablo Rosique, el director del Servicio de Actividades Deportivas, Ramón Mejías, vicepresidente del club, José Miguel Garrido, el jefe o el director de marketing, bueno, pues una presentación por todo lo alto, también durante la misma, han dejado claro que las equipaciones para la Liga Endesa y para la Champions no van a ser exactamente iguales, va a haber detalles diferenciales, por ejemplo, en las de la Liga Endesa, van a llevar la bandera a la región de Murcia, mientras que cuando pasen el nombre de la UCAM por Europa, llevarán la bandera de España, pero bueno, al final las equipaciones son esas, dorada, azul y roja. Y en la presentación, como hemos dicho, ha estado Alejandro Gómez, el director general, que hablaba del último jugador que va a vestir esa camiseta, o del último jugador en incorporarse a Lucas Murcia, que va a ser Alex Urtason. Bueno, es un jugador que nos va a aportar pick and roll, tiro exterior, tranquilidad, experiencia, un jugador con anotación, y yo creo que viene a reforzarnos la línea exterior, que yo creo que andábamos, bueno, con la lesión de Antelo, sabiendo que Soco va a tener que jugar minutos al 3 y minutos al 4, bueno, pues que necesitábamos un jugador más para poder llegar más fresco a algunos jugadores como Benítez, Sadiel o Oleson a finales de partido. Yo creo que es un jugador ya con la experiencia y la madurez y la capacidad suficiente para darnos ese plus que necesitábamos. También hablaba Alejandro Gómez sobre el problema de los cupos en Liga Andesa, lo tenían solventado, pero en Champions todavía están pendientes de a ver qué pasa con Brad Oleson y si le dan esa condición o no de cupo. Bueno, pues el director general de Lucas Murcia tenía una visión particular de toda esta polémica que está teniendo durante los últimos días. Que FIBA tiene encima de la mesa un problema con estos jugadores ya que sería una soberana estupidez que no pudieran jugar como cupo y pudieran ir con las selecciones en las ventanas FIBA cuando no estén los jugadores en NBA o faltan los jugadores de su Euroliga. Sería un contraste que Oleson pueda jugar en la Liga CB como ya juega, como cupo y esa licencia la tramite la Federación Española y la Federación Española pase las fichas por FIBA y no sea. Entonces yo creo que esto se acaba arreglando de alguna manera. Durante la apuesta de largo esta mañana Alejandro Gómez ha comentado también un par de cositas interesantes que espera, es un deseo del director general que Antelo esté para la Copa del Rey lo que supondría la vuelta un poquito más temprana del gallego y sobre todo ese éxito de clasificarse por primera vez no siendo organizador para la competición del CAO, para la competición de la Copa del Rey en la Liga Endesa o en la competición del baloncesto y también ha hablado Alejandro Gómez de la situación de algunos jugadores como en el caso de Vítor Fabrani al que todavía le falta un poquito para ponerse a las órdenes de Ivón Navarro y otras pruebas que van a tener en pretemporada van a ser este próximo fin de semana en el circuito Movistar frente a Técniconta Zaragoza y frente a San Sebastián. Y nosotros terminamos la primera parte con Fútbol Sala porque este fin de semana arranca la primera división con dos equipos murcianos, el Pozo y Plástico Romero. El Pozo que viene de perder la Supercopa de España frente a Inter Movistar. Polémicas aparte las dejamos y nos centramos en esa cita frente a Opa Rulo. Salida complicada, recién ascendido, pero un viaje largo, un viaje complicado, muchas horas de autobús y un equipo que siempre que juega contra el Pozo, contra Inter, contra los grandes de esta competición, bueno, pues sale extra motivado. Así que hablaba duda de la importancia de empezar y hacerlo ganando. La liga empieza ahora y tenemos que empezar bien una pista, un equipo recién ascendido, pero que va a estar con la motivación a tope y que nosotros tenemos que saber cambiar el chip, ¿no? De que no es una Supercopa, pero es un partido para nosotros vital, veniendo de dos derrotas consecutivas, tenemos que dar la vuelta. Insisto, muy importante empezar ganando la liga y año pasado empezamos empatando un partido como este, parecido, fuera de casa y luego nos costó bastante remontar, el segundo partido perdimos en casa y nos costaba mucho remontar y tenemos que, que en ese tipo de partidos si queremos aspirar en los puestos de arriba, ese tipo de partidos tenemos que venir con los tres puntos. Estreno liguero que se van a perder por lesión Miguelín, Andresito y Fernan, bueno, porque se recuperen lo antes posible. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar de ese derbi que se va a jugar el sábado en Nueva Condomina y hemos visto la última hora de la Universidad Católica de Murcia, ahora toca hablar del Real Murcia. Continuamos en Popular el Deportivo Diario dentro de ese derbi tan importante que se va a disputar el próximo sábado en Nueva Condomina entre el Real Murcia y la Universidad Católica de Murcia. Ya está con nosotros Manolo Sanlúcar, entrenador del Real Murcia, muchísimas gracias por visitarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros por la invitación y nada, aquí estamos. Y lo primero que quiero hacer también es unirme al pésame por la pérdida del padre de David Caranca, segundo entrenador del conjunto Grana y bueno, pues de parte de Popular Televisión a la familia murcianista mandaros un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un paro en esta semana y bueno, ahora estamos todos ahí acompañando a David y tratando de animarlo en la medida de lo posible y ojalá, pues bueno, tanto a él como a la familia pues le mandamos muchos ánimos también. Seguramente el mejor homenaje sería ganar el sábado y por lo menos dedicárselo a David y a su familia. Sí, está claro, esta semana si hay un condicionante más, pues este, hacerlo por David, por su familia y ojalá le podamos brindar esa victoria el sábado. Bueno, pues veremos qué pasa el sábado y que gane el mejor, al final son dos equipos de la región y nosotros no nos podemos mojar. ¿Cómo está siendo la temporada? ¿Cómo ha ido la pretemporada? Muchos fichajes, plantilla nueva al comienzo de temporada con partidos buenos, partidos malos, partidos regulares. ¿Cómo está siendo todo? Porque pasa esto de una velocidad de vértigo. Sí, además es así, cuando empieza la competición van pasando las jornadas y no te vas dando cuenta. Bueno, lo que tú bien dices es un proyecto nuevo completamente a nivel estructural, de cuerpo técnico, de plantilla, pues casi igual y bueno, y en un proceso de inicio en pretemporada la verdad es con mucha carga de trabajo, con muchas situaciones de tratar de conocernos todos e ir progresando en el trabajo y en el camino y bueno, y cuando empieza la competición pues igual, se masifica un poco con el tema de la Copa del Rey, ir trabajando a tres días vista y bueno, hemos tratado de aprovechar toda la buena plantilla que tenemos, ya no tanto en calidad sino también en número y gracias a Dios pues bueno, vamos en ese proceso de crecimiento que teníamos previsto y de momento aunque es verdad que a nivel clasificatorio no estamos donde queremos pero sí contento por el crecimiento diario que va manteniendo el equipo. La temporada pasada en el Villanovense, o sea que el Real Murcia al final lo conoces muy bien, te mediste con él la temporada pasada, ¿había la necesidad de fichar tantos jugadores? Lo digo sobre todo por el equipo que terminó la temporada pasada, es una pregunta que está en la calle, ¿si era necesario casi renovar la plantilla un 90%? Bueno, al final la toma de decisiones ya sea del club, de la dirección deportiva o del entrenador que llega, en este caso que soy yo, pues bueno, buscamos un único objetivo y buscar los medios para conseguirlo. En cuanto a la idea de juego que yo pueda aportar al equipo a lo que queremos hacer, pues bueno, vamos buscando perfiles de jugadores que nos mejoren en lo que creemos que podemos mejorar y al final pues damos con esta plantilla y bueno, sí que es verdad que se han dado muchas o se han cambiado muchos jugadores pero bueno, algunos no queríamos cambiarlo y al final sí hemos tenido que hacerlo pero bueno, como te he dicho, contento con lo que tenemos, contento con el desarrollo que lleva en cuanto al trabajo el equipo y a ver, al final el objetivo está ya por mayo, junio y en ese camino estamos. Mucho se ha hablado este verano de la plantilla del Real Murcia, del presupuesto, de la calidad de los jugadores, es una plantilla casi que podría actuar en segunda división yo me imagino que al final aunque el entrenador los jugadores el cuerpo técnico el entorno intente mantenerse un poco al margen todo eso llega y yo no sé si todo eso son piedras que se van poniendo en la mochila a modo de presión que cuesta o no cuesta no sé, al final cada uno la presión también lo lleva de una manera. Es fácil de meter presión a otros equipos vamos nosotros o en este caso yo que estoy hablando contigo la marca ya exige el escudo ya presiona no presiona yo estoy encantado yo creo que exige no es la palabra más correcta exige ascender exige ser un equipo dominante exige tener que estar en una categoría superior lo que pasa que bueno que para eso hay que salir primero y tenemos que ser cautos y saber dónde estamos con esa humildad que siempre he pedido para competir en esta categoría que es muy difícil muy difícil de hecho a las pruebas me remito el Real Murcia lleva tres años como segundo y no consigue salir pues eso mismo te indica la dificultad y en este camino hay que ser muy cautos trabajar mucho ser consciente de que tenemos muy buen equipo porque entiendo que lo tenemos pero hay que trabajar hay que trabajar mucho y conforme a lo que tú dices del tema económico yo jamás lo he valorado jamás o sea no lo valoraba el año pasado que estaba en un club más humilde y cuando me enfrentaba al Real Murcia o al Cartagena o al Lorca pues sabía que en el Césped eran 11 contra 11 y que nosotros teníamos nuestras armas y ahí donde más sea igual a todo pues hoy tampoco lo voy a hacer o sea tenemos jugadores que evidentemente tienen un coste pero para nosotros son los mejores y bueno y esperemos que sean los mejores en el terreno de juego ha notado ya Manolo Sanlúcar como entrenador del Real Murcia esa exigencia de la que hablabas lo dio por los primeros partidos por ejemplo la gente tampoco terminaba de estar satisfecha con el juego del equipo ¿ya lo has notado que el cambio que hay o la diferencia que hay entre el Villanovense y el Real Murcia? Eso lo sabía no hacía falta llegar aquí para saberlo soy un hombre que lleva en el fútbol y en esta categoría pues más de 20 años he jugado en equipos con esta misma situación de tener que ascender y sé lo que conlleva todo a mí la verdad es que no suelo estar en el mercado en ese aspecto de la información o de la opinión más que otra cosa ¿no? ¿no es muy consumidor de medios? No, me gusta la información pero más información del rival de lo que realmente nos puede interesar entonces de ahí no me acerco porque bueno tanto para bien como para mal si los resultados son buenos si el equipo está en un buen momento vienen los halagos y tampoco me hacen falta ni los necesito y cuando viene la crítica porque el equipo no esté dando el nivel que se espera o el que nosotros queremos pues tampoco me acerco porque no dejo que me condicione nada ¿no? o sea, tengo la idea muy clara sé lo que quiero sé dónde quiero llevar al equipo y en ese aspecto me guardo para mí Semana diferente por el derbi aunque me vas a decir que son tres puntos como todos los partidos pero imagino que al final sí tiene un condicionante a lo mejor anímico especial por aquello de medirse a Lucan por ser un derbi regional un derbi capitalino y en casa ante su afición Sí no podemos decir que es un partido más ¿no? no porque sería engañarnos está claro que tiene unos condicionantes distintos cualquier partido que se pueda jugar en este campeonato que sí que es verdad que nos van a dar tres puntos si ganamos y vamos a perder tres si no lo hacemos pero que bueno que son dos equipos de la ciudad la rivalidad el jugar en nuestro en nuestro estadio con nuestra gente para nosotros es muy 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 importante y así lo estamos trabajando y así lo estamos preparando imagino no sé si has tenido la oportunidad de ver ya la Universidad Católica de Murcia más allá de los vídeos en directo no sé si has tenido la oportunidad de verlo en algún partido pero bueno vídeos seguramente habrás visto un montón no es que te preocupa pero bueno ¿dónde crees que tiene sus puntos fuertes en la Universidad Católica de Murcia o qué universidad o qué UCAN esperas el sábado en la nueva condomina? bueno pues esperamos un equipo muy parecido a lo que ha venido haciendo desde que empezó el campeonato es un equipo también que ha incorporado a muchísima gente que bueno que todavía le queda creo que margen de mejora pero bueno esperamos un equipo de mediocampo hacia arriba que tiene buenas individualidades que terminan bien que terminan rápido y que bueno con capacidad todos de amenaza de gol o sea que es un equipo que bueno que englosa también experiencia dentro de su estructura en el terreno de juego y un equipo bueno muy bien dirigido también por Luis y la verdad es que la dificultad que conlleva un partido en esta categoría un equipo bueno encima y bueno y lo que también requiere un derbi por lo que comentaba antes en cuanto al presupuesto casi todo el mundo pone un poquito el cartel de favoritos a vosotros esta mañana Planagumago comentaba que el favoritismo al final en esta competición general en el fútbol vale de poco no sé si ese cartel lo aceptáis o ya te lo he dicho antes además nosotros somos somos un equipo que bueno que es muy difícil que en esta categoría no llegues a un campo con la vitola de favoritos pero bueno eso no nos debe importar nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de llevar a cabo nuestro trabajo lo mejor posible y al final que bueno que nuestro trabajo que nuestro acierto nos ponga donde tengamos que estar pero bueno eso es incontrolable es incontrolable además te he dicho antes que para los rivales es muy fácil hacerlo o sea darnos el favoritismo hablan de cantidades hablan de dinero a mí no nosotros de puertas para adentro nos preocupa vamos cero nada nosotros a preparar lo que realmente es fútbol planeas hacer muchos cambios respecto al partido de Melilla bueno estamos preparando el partido de la mejor manera posible tratar de llegar al sábado en las mejores condiciones y tratar de acertar con la alineación que bueno que la verdad es que no me preocupa tampoco tanto el nombre del que salga porque tenemos una plantilla súper preparada el que salga sé que lo va lo va a hacer bien y bueno y ahí están los partidos de copa que me dan la razón estamos alternando gente tratando de llegar frescos a cada partido o lo mejor posible y da igual quien juegue y el domingo y el perdón el sábado va a ser igual me da igual que juegue lo que tenemos claro es lo que tenemos que hacer en el campo y salir bien ¿Algún jugador con problemas físicos? Sí tenemos a Fede que no va a llegar seguro y los demás están todos disponibles y con posibilidad de participar ¿Te convenció lo suficiente Juanra en ese partido frente a Melilla en el lateral derecho o hay al 50% de probabilidades con Pedro? A mí no me no me tiene que convencer en la competición nosotros en este caso el cuerpo técnico vemos trabajar cada día a los jugadores y cuando cuando les toca jugar tenemos la confianza de que lo va a hacer bien después el fútbol el acierto pues bueno unas veces lo tiene y otras no pero bueno estamos contentos con el rendimiento de todo y en este caso Juanra es un jugador que bueno que nos va a dar mucho durante la temporada por su versatilidad puede jugar en varios puestos y buscábamos en eso en él y la verdad es que si lo ves entrenar es buenísimo en ese aspecto y cuando una persona o un futbolista entrena bien al final compite bien creo que si no me equivoco si no me corriges en la rueda de prensa posterior a la copa del rey cuando salió por la lesión de un compañero comentabas incluso que hubiese sido un poquito injusto que no hubiese jugado Juanra por lo bien que lo venía haciendo o lo bien que venía trabajando si quise ponerlo como ejemplo de lo que debe ser el trabajo en equipo el grupo la predisposición la profesionalidad porque bueno él jugó el primer partido de copa como titular y seguramente esperaba jugar ese segundo también pero bueno una decisión del entrenador acertada o no pues lo dejó fuera en la convocatoria perdón en el equipo titular pero sí en convocatoria y a los 15 minutos lo necesitamos y entró fenomenal concentrado y eso no es fácil eso no es fácil porque bueno el futbolista puede estar ahí en ese momento y sin embargo desde el minuto uno se metió muy bien en el partido hizo un partido espectacular y eso le hizo el poder jugar en Melilla titular y tener mi confianza a excepción de la primera jornada el resto de partidos sobre todo en Liga esa posición en el centro del campo de David Sánchez Armando ha sido fija sigue siendo innegociable lo digo para de cara al derbi o no hay opciones a meter algún jugador con un poquito más de creatividad o reforzar esa zona con Fran no sé bueno tenemos muchas posibilidades hemos ido alternando en partidos de Liga y Copa y bueno llega el sábado tenemos el miércoles otra vez competición y el domingo volvemos a tener otra vez tres partidos en ocho días y bueno prepararemos como te he dicho antes valoraremos cómo está el grupo lo que queremos hacer el sábado contra Ucán y a partir de ahí pues decidiremos podemos jugar con dos con tres tenemos esas posibilidades esa variedad y tenemos que aprovecharla en función de lo que a nosotros nos pueda interesar los dos delanteros sí que parecen innegociables a día de hoy bueno los tres jugar con dos mejor dicho bueno tenemos esa opción también de jugar con dos o jugar con uno o jugar con los tres que algún día también lo veréis el estado de forma de Víctor Curto increíble vamos lo que está haciendo en este principio de temporada la verdad es que sí que Víctor tiene esa facilidad para ver para ver gol además hay algo que que le destaco que es el trabajo la predisposición al ayudar al grupo cuando no tenemos balón y lo está haciendo también ahí fenomenal y bueno lo que tenemos que hacer es seguir trabajando igual en esta mejoría constante para que él bueno esté muchas veces en el área con posibilidad de rematar ¿qué esperas esta temporada de los sub-23? lo digo porque el otro día en la presentación en la última presentación hablaba de Sado Flores de que se habían traído los sub-23 para ser titulares no como en otros equipos en otras plantillas que se traen los sub-23 un poquito para cubrir las fichas ¿qué esperas tú esta temporada de esos sub-23 que tenés? bueno pues eso que tenga mucho protagonismo pire la puerta abajo sí además ellos lo saben que el que merezca jugar va a jugar ahora estamos en ese proceso de bueno de que tenemos partido cada tres días salvo esta que la hemos tenido más tranquilo pero que necesitamos de toda la plantilla pero cuando empecemos a jugar cada siete días y se quede atrás ya la copa pues bueno va a ser más difícil el futbolista va a tener que demostrar más que tiene que entrar en el equipo va a ser más difícil dar minutos entonces en ese momento en ese momento los sub-23 tienen que seguir al nivel que están ahora que yo estoy muy contento con todo todavía andas allí que por una circunstancia o por otra no ha podido debutar todavía pero bueno que ese nivel que nos están dando es el que el que necesita una plantilla en esta categoría para llegar a ese momento abril, mayo, junio donde prácticamente te juegas todo con un nivel de competencia alta en todos sus puestos para ir terminando ¿qué esperas el sábado de la grada? pues... la última vez que se midieron el Real Murcia y el Ucana hace dos temporadas en segunda B fueron 18.000 personas la gente que se metió en Nueva Condomina pues ojalá ahí estamos seguros que vamos a ganar entonces esperemos que esa ayuda de nuestra gente el equipo la note además tenemos muchas ganas de llegar al sábado y jugar ese partido con nuestra gente tenemos esa espinita clavada de la primera jornada que bueno que había mucha ilusión además lo dije en rueda de prensa que había un bonito ambiente ese día y fallamos al final entiendo que ese ha sido el único error o el único pero que tenemos en los seis partidos que hemos jugado de competición y tenemos ganas de devolverle a la afición lo que merece y yo creo que el sábado en la grada vamos a ganar seguro esperemos que en el terreno de juego también por todo lo que comentas es el partido ideal para reconciliarse de alguna manera si ha habido algún desacuerdo entre grada y equipo por el UCAM por ser en casa por un partido especial como hacer un punto de inflexión o un partido en el que el equipo dé dos pasos adelante de golpe bueno a ver no creo que haya ningún desencanto entre la afición y el equipo yo creo todo lo contrario los tres partidos después que hemos jugado en casa se han visto un ambiente muy 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 bonito tres partidos que han terminado con goles con el equipo haciéndolo muy bien con la gente disfrutando y creo que bueno que como te he dicho antes ese primer partido que bueno que nos llevamos esa decepción lo demás ha sido bueno y el equipo la gente espera lo mejor de su equipo a nivel de poder esa victoria darte algo más pues sí porque además nosotros ya te digo necesitamos de ganar que los rivales no se distancien más aunque todavía es pronto pero queremos estar cerca ya que cuando bueno termine esta esta situación de copa bueno esperemos ya centrarnos más detenidamente en la competición de liga y vayamos a donde queremos estar pero todo eso también el partido del sábado es importante pues nada aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias repito a Manolo Salucas entrenador del Real Murcia por atendernos en esta semana complicada importante imagino que con mucho trabajo y bueno pues toda la suerte del mundo para el fin de semana y para lo que resta de temporada pues muchas gracias a vosotros por la invitación aquí lo dejamos mañana a partir de las 9 de la noche vuelve el deporte con la previa con Ángel Joder y con Felipe Meseguer así que no se lo pierdan hasta luego y con la próxima y con la próxima y con la próxima